Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Así, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Allá, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Allá, aquí, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Allá, tú gozando la vida 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 Allá, tú gozando la vida